El año pasado cuando estuvimos charlando nos comentaste acerca del nuevo local, lo que está contiguo al propio salón, al propio local del Club de Leones. Ya está prácticamente en sus poderes, digamos. Sí, sí, prácticamente ya está. Lo vamos a adquirir ahora en marzo. Es una ampliación para nuestra sede, es algo muy importante, porque además tenemos pensado en traer los cursos de INEFOB acá en la zona, que es algo importante para los jóvenes que no están estudiando y que no trabajan. Aprender algo para después tratar de ver con los comerciantes, que es un trabajo que hizo Alejandro Pereira, León Alejandro Pereira, para que tengan los cursos, pero además tengan pasantías en los comercios. Y eso es sumamente importante y algo que se está necesitando aquí en la zona y mejor aún si cuenta con el local propio. Por supuesto, sí, sí. Al tener el local propio es lo que nos da hacer mejores obras. Y en la zona se necesitan los cursos de INEFOB o tanto OUTU, lo que podamos traer, esté en nuestro alcance poder traer para los jóvenes de la zona, que abarca toda la zona, porque desde Parque del Plata, que no hay nada, hasta la zona del lagomar. Está OUTU en Atlántida, que es muy bueno, pero no tiene todos los cursos. Entonces hay que traer algo para los chiquilines. Y además en el caso de INEFOB no es necesario, digamos, tener una currícula, sino justamente, bueno, el hecho de ser jóvenes, no estar estudiando y un montón de requisitos más que vienen muy bien para la zona. Sí, claro. En esos cursos hay gente preparada y jóvenes que no estudian ni trabajan para tratar de insertarlos a nivel laboral. En cuanto al propio Club de Leones, bueno, ahora ya, digamos, entra toda la acción. ¿Qué tienen preparados para la brevedad? Y bueno, no, a la brevedad, yo ya estoy prácticamente terminando mi periodo. Ahora, si Dios quiere, comienza la compañera que ya tenemos nueva presidente, que va a entrar en sus funciones el 30 de junio, la compañera León Rosario Bernetsch. A mí me va quedando poca cosa como el tema de la convención que tenemos en Rocha, donde nos reunimos todos, donde vamos a preparar y evaluar lo que se hizo y tener aspiraciones para el futuro ejercicio. Pero seguramente, digo, va a continuar una línea de trabajo intenso también con diversos beneficios a los cuales ya nos tienen acostumbrados en la parte recreativa, artística. Sí, sí, el Club Pinamar tiene metas fijas, que cambiando la mesa igual vamos a seguir con esas metas fijas. Y bueno, tanto a nivel social como a nivel cultural, nosotros servimos, que es nuestro lema, y estamos enfocados a eso. A veces las cosas se demoran un poco debido a determinadas situaciones, pero bueno, la idea es eso, tener metas fijas y claras.